Hola amigos como están? Espero todos bien en casita. Pues hoy les quiero mostrar como pueden hacerse unas pupusas DIY. Super fácil. Yo tengo estos frijolitos que están listos para comer. Solo los saca usted de la bolsita y ya está listo. Y lo vamos a combinar con el queso mozzarella que también ya está preparado, ya está picado, no tiene que hacer mucho. Y lo vamos a combinar con un poquito de queso feta que tenía guardado para agregarle un poco de sabor porque el queso feta es un poquito saladito y le va a dar este sabor. Lo combinamos todo junto muy bien. Vea que fácil. Hasta que quede de esta consistencia usted ya tiene listo lo que le vamos a poner en medio a la pupusa de queso. Son las preferidas de mi hija. El siguiente paso es preparar la masa. Y esto es algo muy sencillo. Simplemente usted va a poner la cantidad de agua dependiendo la cantidad de harina de maíz que usted esté usando. Y la vamos a amasar hasta que quede en una consistencia como esta. Donde ya no se le pegue en la mano. Va a agarrarla usted de esta forma y vea, nada queda. Y sea hermosa, manejable. En un bol vamos a poner un poquito de aceite con agua. Y esto nos va a servir para que no se nos pegue la masa cuando estemos preparando las pupusas en la mano. Ahora, lo que vamos a hacer es la forma de un guacalito para ponerle los frijoles con queso adentro. Y ese así. Y le vamos a agregar, a mí me gusta ponerle bastante para que quede con bastante comidita. Y le va a ir ustedes haciendo de nuevo la forma como para cerrarla y quitarle el exceso de masa. Si usted hace una pelotita como esta de nuevo, vean con las mismas manos y los dedos. Le voy formando haciendo la pelotita y le quito el exceso. Y ahí me vuelvo a poner aceite con agua en la mano para que no se me pegue. Y vamos formando la tortilla. Y le pegamos para que todo se vaya esparciendo hasta las orillas. Ya tenemos lista la pupusa. Así de forma muy sencilla. Ustedes pueden tener su cena lista solo con estos ingredientes. Si ustedes tienen quesito y si tienen frijolitos así, háganse unas pupusas súper fáciles. Calentamos un sartén. Si no tienen ustedes un comalito, pueden hacerla también así. Yo tengo este comalito. Vamos a ponerle, vean, aquí ya tengo tres del tamaño mediano. Así se me salió todo el queso, pero este huele riquísimo y hasta listo. Pueden hacerlo ustedes súper fácil. Así que si les ha gustado esta idea de cómo prepararse unas pupusas rapiditas al DIY. Regálenme un like, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video.